Un terrible accidente se produjo hoy por la mañana a las 7 aproximadamente en la que colisionaron dos vehículos aquí en la esquina de General Paz y Pellegrini. Afortunadamente no hubo víctimas que lamentar ni heridos de gravedad. Hay que destacar que los conductores de ambos vehículos llevaban puesto el cinturón de seguridad. Ya me hago presente acá y en los comentarios de un vecino y de mi hijo que venían en el auto circulando en ese horario venía por la General Paz, ya lo que hace cruzando el centro de la calle fue impactado por el otro vehículo que venía por Pellegrini. Lo manejaba un chico, no sé el apellido y el impacto fue en el medio del auto cosa que le hizo dar una vuelta al auto, quedó con la rueda para arriba. Y después ya por lo que hacían los vecinos ante la situación del accidente salieron y le ayudaron a él a dar vuelta el auto. ¿Ya estaba cruzando la calle cuando es impactado? Él me dice que sí, ya venía cruzando en el centro, ya estaba en lo que hace el centro de la calzada. El otro auto le pegó fuerte, bien fuerte, se notan los daños en el auto de la persona que tiene todo el frente dañado. Hay que destacar sobre todo lo importante que es usar el cinturón de seguridad porque quizás no estaríamos hablando de que no hubo muertes o gente muy grave si no hubieran tenido el cinturón de seguridad. Sí, 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 es una verdad, es cierto y una costumbre de que por ahí poco la usamos. Pero por suerte acá en el caso de ello, tanto mi hijo me dice que venía con el cinturón y ella también venía con el cinturón y también eso ha favorecido que las lesiones no hayan sido más graves, que han sido los golpes de la vuelta, del impacto, pero no han sido más graves, eso es más importante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!